Las meninas es probablemente la obra más famosa de Velázquez y una sobre la que más se ha escrito. En principio, la protagonista del cuadro podría ser la pequeña Infanta, porque por el modo de iluminarla recibe la atención más evidente. Sin embargo, es sólo apariencia, pues Las meninas es algo más que un simple retrato. Es una brillante defensa de la nobleza de la pintura. Al fondo, podemos ver la imagen de los reyes reflejada en un espejo, y en la izquierda, al propio Velázquez que se ha incluido en la escena. Junto a él, un elemento inquietante y enigmático, un lienzo vuelto de espaldas deliberadamente por el pintor. ¿Qué está pintando Velázquez? En opinión de algunos, se trata de un retrato de los reyes que se vería reflejado en el espejo. Otros autores defienden que en realidad, el espejo refleja a los propios monarcas, que como todo el mundo acepta, acaban de llegar, y es a quienes miran los personajes. La presencia de Felipe IV es lo realmente importante, pues con su visita, ennoblece al artista, y con él, su labor. Es decir, la pintura es un arte digno de la atención del rey. Además, Velázquez no está en actitud de pintar, sino en la de pensar que va a pintar. Con esto, sugiere que la pintura no es algo artesanal, sino que requiere una actividad intelectual. En estos mismos años, pinta las hilanderas, coincidiendo también con la época en la que emprenderá el proceso para ser admitido en la Orden de Santiago. Es una obra pintada casi a tamaño natural, y con una técnica absolutamente innovadora. Tuvo gran influencia en la pintura posterior, algo fácilmente perceptible en la familia de Carlos IV de Goya. Gracias por ver el video.